No es el general Galván, el general Gaitán, él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón. Pero más allá de eso… A ver, permíteme, ya hablaste tú, ahora contesto. Entonces, él tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica, son estrategias distintas. Nada más para recordar, Calderón declaró la guerra, de eso hay constancia, y hubieron los mayores índices de letalidad. Quię trampa. … … … … … …